Cambiamos de asunto. El alcalde de Catral, Juan José Vicente, ha retado a la oposición, Partido Popular y Partido Socialista, a presentar una moción de censura si quiere gobernar, pero les exige que dejen de torpedear la acción de gobierno con acuerdos como los últimos llevados a pleno. En ellos se aprobó que concejales de la oposición representen al municipio en órganos supramunicipales como el Consorcio de Bomberos o el de Residuos, algo que Alternativa por Catral considera un sinsentido. El alcalde de Catral ha criticado las últimas mociones y propuestas que ha llevado al pleno la oposición y que evidencian la minoría del equipo de gobierno después de que el propio alcalde de Alternativa por Catral echará a sus socios de gobierno del PSOE el pasado mes de octubre. Uno de estos acuerdos pasa por elegir a concejales de la oposición como representantes del municipio en órganos supramunicipales como el Consorcio de Bomberos o el de Residuos. Para el alcalde no tiene sentido que concejales del equipo de gobierno gestionen estas áreas y sean los de la oposición quienes defiendan los intereses del municipio en estas administraciones. Nos extraña mucho que hayan llegado a un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para hacer un reparto de sillones en todas reglas sin ningún tipo de informe pertinente, saltándose la ley y sin informes jurídicos. Cuando las cosas son más sencillas, si uno quiere representar a este ayuntamiento lo que debe hacer es ser valientes, quitarse la careta, no intentar disimular que la parte de la izquierda está apoyando a la parte de la derecha y presentar una moción de censura para poder gobernar el municipio y gestionar tanto el servicio, por ejemplo, de los residuos como representarnos supramunicipalmente. Así nos evitaríamos un coste económico a los vecinos de Catral y gobernar tanto llevando el servicio como supramunicipalmente ir. Lo que no tiene sentido es que la oposición vaya a representarnos en un ente supramunicipal. El alcalde reta a PSOE y a Pepea que presenten una moción de censura si quieren gobernar en el municipio, pero rechaza lo que considera unos intentos de gobernar desde la oposición. En este sentido, también ha señalado que ha recurrido la decisión de retirarle la compatibilidad para trabajar en su empresa de peritaje. Una decisión que el secretario señaló en el pleno que era válida al tratarse de una decisión política, pero que el alcalde rechaza. No tiene sentido el que el Partido Popular y el Partido Socialista intenten llegar a un acuerdo de pleno cuando el mismo Partido Socialista en su momento votó a favor de mi compatibilidad con los informes pertinentes y ahora sin ningún tipo de informe, con una moción presentada, se quiera tumbar una compatibilidad laboral en el ayuntamiento. Está presentado el recurso correspondiente porque el acuerdo es jurídicamente nulo de pleno derecho y ahora llevará el recorrido que lleve. El Gobierno de Catral seguirá en minorías a las elecciones de mayo. Aunque el candidato de alternativa por Catral se elegirá en las próximas semanas tras una reunión del partido, Juan José Vicente no descarta continuar como candidato si así lo considera la mayoría de la ejecutiva. Yo cuando entré en política dije que venía para ocho años, se cumplen los ocho años, pero tengo que hacer la junta, tengo que juntarme con mi partido, mi partido quiere que siga y después cuando nos sentemos, será una decisión personal por parte mía el seguir. Lo que está claro es que con las elecciones a la vuelta de la esquina y un gobierno en minoría, los próximos meses serán muy agitados para la política local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!